Comunicarse, comunicarse trabajos, personalizar y tener ganas de hacer cosas, que también es importante. Y Julio de Oso, en esta ciudad, desde luego, desde que yo lo he podido conocer, es una persona que está animando, sobre todo, a escribir poesía, a escribir cuentos y a estimular el escenario, a recitar. Es un rapsoda, bueno, yo creo que la espontanidad de él es lo que le caracteriza, la naturalidad, que es lo que importa además. Y el hecho de estar aquí, pues eso, entre amigos y conocidos también, que a lo mejor me alegro mucho de conocerte. Y bueno, y venimos, claro, estamos hablando de Julio de Oso, ha escrito mucha poesía, pero también ha escrito cuentos, y Patucina, Patucci, esta es una nueva edición además, él tiene una anterior, hace años ya que la hizo, pero pues tiene una calidad, por favor, además. Pero lo que importa es el cuento, el cuento, ¿qué te atrae a ti a hacer esto? ¿Qué te mueve? ¿Qué te llama? Pues yo la verdad es que he tenido tiempo para presentarme el libro, pero ahora me ha apuntado unos guiones, y Patucina es... voy a leer la primera página del libro, que invita... en principio es película Disney total, o sea, lo voy a leer, a ver si veo bien. Patucina es una niña muy pobre, es una niña pobre, muy pobre, y un día en la basura se encuentra una cajita de música con una bailarina de ballet. Le gusta bailar y baila muy bien, pero es pobre, y solo puede imaginarse un teatro en sus sueños. Patucina tiene 10 años y vive en una ciudad de provincia. En la segunda vez al mes, en el teatro principal, el programa Bambalé. A ella le gustaría ir, pero está falta de dinero y recursos. Su vestido, que sea el frío, está roído, pero siempre va a la puerta del teatro a ver a las bailarinas y se para en las tiendas del frente a ver los tibus y soñar con bailar algún día en el teatro. Algún día, cuando sea mayor, y acaben mis estudios, se dice así misma. Patucina es muy lista, aunque sea muy pobre, y saca muy buenas notas, en todo menos en matemáticas. Y es muy guapa también, pero viste pobremente y siempre anda despeinada porque en su casa Pau Pérrima, en la ducha del agua solo sale fría y en invierno se escóspipa. Le da envidia a las bailarinas del ballet con el muño también puesto, y ya no leo más de la novela. La novela es desarrollar la primera página, tiene los 70 o así. Entonces, además, es final abierto, hay que decirlo, que me preguntaba si había continuaciones, no le digo, es la misma lo que mejor maquetar. Y lo que os quería decir yo de esta novela, a mí los titanos me llaman Patachí, y mi padre me hablaba cuando iba con una dama y me dices, parece patucho, y de ahí salió el nombre de Patuchina, de una niña muy pobre que llega a bailar en el Bolshoi, que esto me da tiempo a escribir cuando yo estaba escribiendo el diario intimo de una bailarina que me sentía Gloria Reynolds, o sea, estoy hablando yo de una bailarina, que me estaba metiendo en la piel de una bailarina de ballet, que ahí aparece el otro yo, que es baseado en un actor atormentado. Esto sucede en los últimos días de la URSS, que también me parecía una cosa a tener en cuenta, los últimos días de la URSS, ahora en las olimpiadas hubieran sido los primeros en el medallero, yo no recuerdo, bueno, había nacido en el boicot de Los Ángeles, pero sí, sí, había movida con los rusos, ¿no? Y las olimpiadas parecía que la Guerra Fría era la Guerra Olímpica, ¿no? Y entonces quise ver esos días últimos de la perestroika de Gorbachev a la vez que se desarrolla la novela diario de Patucina, que eso le llama Patucina. Luego fue también resucitar a un amigo que se me murió por aquella época, esto lo escribía en 2012, y igual a alguno lo conocéis, porque era un muy querido en Zaragoza, Jordi, el titiritero, se fue para esos años, siempre me está, vamos a Barcelona, vamos a coger un tren, vamos a tallar, y el hombre murió, Jordi, y lo resucitó, y me voy a hacer titres con él, siendo gata así, el niño cojo por Pauli Omelitis, que es el enamorado de Patucina, pero Patucina triunfa, o sea, lo voy a revelar un poco, pero cambia de mundo, se va con una familia burguesa, le salen contratos en compañías, hasta bailar en el Bolsoi, bailar en Florencia, bailar en Costa del Vale de San Francisco, pero es el Bolsoi, porque quien me ayudó a escribir esta novela, desde la taumaturgia, o sea, como lo queráis llamar, fue lo que salió, que vino aquí a bailar, siendo de Virgo, María Dávila, y entonces yo me enamoré hasta esta tarde, ya aunque nunca nos dimos un beso, de hecho le he escribido los poemarios, pero me ayudó a vivir a una mujer, que si quieres poner ahora la teoría de vivir, en bajito, me ayudó a vivir y dijo, pues ya la escribió esta novela y tiene final abierto, o sea, puede haber continuación, lo que no se me ha dado a dar la continuación, no es que no haya tenido tiempo, porque, pero luego me dediqué a escribir lo de Andorra, y ahora estoy escribiendo una de Bebé Robados, que no sé si tengo un hermano, es un poco, además sería mayor que yo, en la clínica Montpellier estoy escribiendo, querido hermano, y una novelita corta que será de mis años de atletismo, que se llamaría, le cortaría las manos al diablo por volver a correr, pero esas están en papel y boli, o sea, eso es lo que estoy haciendo actualmente, y me había apuntado aquí unas cosillas, pues eso, lo de escribir el diario de una bailarina de ballet, fue una cosa un poco que hasta me hombría, pero me traté en la mente de una mujer, y además con esas pinturas de bailarina de ballet y tal, y me quería una bailarina, solo me hizo un fantaje un poco de Transformer, pero, sabes que me hiciste una mujer con un tutu y salida a la calle, que igual me hubiera estado bien, pero fue una cosa para mí, eso. Y luego la maquetación está mejor, porque he dicho, pues sí, os de INAEM, si algún puede también que... Sí, la casa de Juan me alegra, pero tengo el gol que pago 7 euros al ESO, y si alguien quiere que le pase su trabajo bien maquetado, mejor maqueta a Pablo de Gado, que es el que nos maqueta a la herradura auxilada, que he caído de paludas, las herraduras están en 2 o 3 euros, porque hemos dicho que el precio del libro con herradura varía de 10 a 11 euros, sin herradura 8 o 9, por día ya lo tenéis con herradura, así que bien. Y esto era lo que quería decir sobre el libro, más o menos, porque lo que estáis esperando es que haga el tocar más, y el libro, a mí me gustó cuando lo escribí, ahora no lo he releído, o se me ha ido en una catamarca y lo llamo a mi mujer, o es el cumpleaños de mi mujer, pero está trabajando, y entonces el libro lo podéis ver ahí, o luego al final, y si queréis el recital ya, ya que estáis ahí en Mareda, me sacáis una cervecita, ya os he contado de que iba el libro, y empalmamos, o sea, alguien quiere fumar un círculo. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, 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 claro. ¿Más o menos cuánto tiempo te llevó en este gran novela? Pues buena pregunta, pero yo me la suelo tomar, está un año, año y medio. Muy buena. Luego hay un capítulo que se me olvida, año, año y medio, año, año y medio. Luego hay un capítulo que va de la Granada, que habla de mis aventuras granainas, que viví en Granada tres meses, bueno, en total seis, pero dos temporadas, y igual que hay todos mis recuerdos de Granada, hay gente que existe, que me está esperando, ahora voy a ir a Granada, el 17 llego, desde Sevilla, si Dios quiere. Y si queréis hacer una pregunta más sobre la novela, porque tampoco es que la haya presentado muy bien, hacedla, yo sé que aquí hay bailarinas de... de... ahora no la veo, dice que se moría de vergüenza, pero sí, es una novela sobre todo del baile, igual no la desarrollo mucho, porque tampoco he sido bailarín, pero que gira en torno a la danza. A la poesía también, coño, es una novela un poco bipolar, o tripolar, se podría decir en algún momento, porque es, por un lado, la vida de Patuchina, que luego ya deja de llamarse Patuchina, al menos hay uno que la llama siempre Patuchina, que es Patachí, y la vida de Patachí, y un capítulo es Patuchina, o dos capítulos son Patuchina, y un capítulo o dos capítulos son Patuchí, y cuando se van a apuntar después de tanto tiempo, ¡plos!, hay un final aliento. Nadie muere, porque si no, no habría ya sin Patuchina ni Patachina, y no hay eso, y... y eso, José, me costó sobre año, año y medio, año y tres cuartos. Hasta pasar... Escrita a papel y... Porque yo siempre escribo mis novelas a papel y mano, lo que ahora está, no la he corregido a papel y mano, luego las transcribo al ordenador, también transcribo ahora muy rápido, con lo de los cursos de línea, en que se ha reído Juan, pero es verdad, he aprendido cosas, a teclear con los diez dedos, iba a decir veinte, pero eso lo tengo quinto ya, porque me encanta muy bien, con los diez dedos, con los diez dedos, transcribo muy bien, o sea, si a mí me pasa un pilo, además la poesía es muy fácil de transcribir, porque digo, es que digo, ¿de acuerdo? Y si quieres hacer otra pregunta, don José, ¿anda? Sí, vale. ¿Qué es lo que más te costó de escribir esta novela? Lo de meterme en papel de la mujer, porque es un diario íntimo de una mujer, eso ya fue para mí, además quería ser objetivo, quería ser una mujer, quería ser Laika Birney, ¿no? Perdón, empieza así la película de Reserver 2, o sea, laika birney, quería ser mujer, sí, es lo que más me costó, de verdad, y además que, no me dice gay, pero de milagro, digo, aquí yo meterme en la piel de... y fue lo que más me costó, lo que más, lo que más, porque el otro era el recuerdo de Granada, el otro era hecha la invención, lo de contarlo de la niña pobre, lo... meterme en la piel de una mujer, y... y si alguien quiere hacer más preguntas... José, puedes seguir haciendo... Yo sí, yo... Vale, otra más. Te voy a hacer la última ya, porque no te río de... No, 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 a mí me gustan las preguntas, sí, por favor. Tú, por ejemplo, que vienes de... tú vienes de la poesía, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno escribe prosa después, se nota que uno tiene alma de poeta, y mi pregunta es la siguiente, ¿hay prosa poética en esta novela? ¿Tú crees que hay algún sentido poético? ¿O te has cerrado mucho en banda hacia la prosa? Hacia lo que es una novela más al orden. Hombre, la novela de un poeta siempre es la novela de un poeta, igual por ser la novela de un poeta tiene menos calidad. Era la segunda que hacía, la primera fue 38 escalones, que era para pedir perdón por lo que me tiré por la ventana, es un tío que va subiendo una escalera, pero le da de suicidarse, yo al final no soy suicida, o sea que hay siempre que contar el final, pero en esta no quiero contar el final. Entonces, ya era la segunda, ya era la segunda, algún relatillo habituido, que ahora sacó, con la herradura oxida, estos son de Amazon, pero con la herradura oxida sacó un libro de relatos, que hay desde el año 2003, eso también es buena escuela, José, eso es también buena escuela, los relatos, que no llegan a ser novelas, pero son relatos, además no es una novela como la montaña mágica en las páginas, alguna poesía siempre, en Francisco Central no sé si te la has leído, pero he traído aquí también, siempre meto alguna poesía, ya sale desde el Quijote, no meto 20 poesías, pero meto una o dos en casi todas mis novelas, además hay unos versos de Machado que dice, cuando se va a bailar, que son estos que dice, joder, los más conocidos de Machado, si me cojo el libro y los leo, y al volver la vista atrás, se ve la senda que jamás se ha de pisar, no hay camino, caminante, no hay camino, sin esterarse la madre, eso sale de entrada en un capítulo, como, sí, pero la novela de, no es lo mismo, la novela de un poeta siempre es la novela de un poeta, pues que ha rellenado el folio, ¿no? No se lleva a ope de llenar el folio, ha rellenado el folio, pues es un poco, no hay que ir evolucionando, y ya la poesía nunca la dejaré, pero he escrito ya tres novelas, ahora estoy con dos novelas, y la poesía viene muy bien a veces para no romper el televisor, y ahora que al minuto te pueden leer dos o tres que estén conectados, o la prendas por WhatsApp, está muy bien, la verdad, el otro día me salió una poesía bastante larga, quería aquí hablar del libro de las Marías, que solo con tres versos hace magia, que es el último que he leído, he leído también el de Eric Salvador, y esta novela lo que tiene, luego tiene una forma muy fácil de escribir, Juan, que es mentalmente diario, que hay con unas muchas llenas, pero con tantas cosas, y además estuve investigando sobre el Moscú, sobre los últimos días de la Unión Soviética, cuando se unipedinizaba a Georgia, luego era afiliado comunista, el novio, tampoco me inventé muchos nombres, sino que no, vaciándonos o dices, era también, pues, si has leído novela, también te debe decir que te resulta más fácil escribirla, te resulta más fácil, los capítulos, este, este tiene los capítulos de algunos largos, casi de 20 páginas, pero, pero, lo que, lo que quería decir yo, es que si has leído mucha novela, luego te resulta, pues, y leer la trama, no ha habido ningún capítulo, no ha habido ningún capítulo que luego diga, no, hay que quitarlo, me ha seguido más o menos el desarrollo, y vale, te ha echado algo y tal, pero, pero la novela diario, que es lo que más me costó por otra parte, pero también era algo más fácil de escribir, porque no tenías que escribir 20 páginas de la vida de una mujer, sino en un diario íntimo, y el, el, el artista atormentado, que es un homenaje a todos los rusos que he leído, ya sean poetas o novelistas, que siempre he tenido un respeto a los rusos, a los artistas rusos en literatura, desde Chekhov, bueno, Chekhov, la verdad que no lo he leído, pero de Zenit, siempre se habla de Chekhov, siempre se habla de Chekhov, pero que se habla de Chekhov, porque, que le digo, leo, es que siempre, no, que le digo, tengo que leer a Chekhov, para que no hay biblioteca al lado de casa, porque sin dictadura que vayáis a las bibliotecas, no, pero me he leído a los hermanos, cada uno, Primer y Castillo, que son tochos de 600 y mil páginas, Dostoyevsky, Dostoyevsky, eso sí que me los he leído, y podríamos hablar aquí, hablar de Dostoyevsky, yo le hice una poesía, no, no, me voy a hablar de tu libro, vamos a hacer ya el retital, pero yo quería recordar, perdona, que sí, además de la novela, es que Furió tiene otros libros de poemas, otros cuentos también, bueno, no sé, en un lugar del sueño, que además, no sé por qué, pero sí, bueno, pues eso, que se puede adquirir, que podéis adquirirnos aquí, si queréis, si os interesa lo llevazo de Donoso, de Francisco, Julio Donoso, ¿sabes? Y eso, pues eso, que ahora vamos a hacer un retital, me gustaría que presentaras a un compañero también, sí, voy a terminar con lo de la novela, porque lo de Dostoyevsky, empecé con una poesía que la cosa es cosa de dos, de Dostoyevsky, la cosa es cosa de Dios, de Dostoyevsky, la cosa es cosa de Dios, Dostoyevsky no, pero no es una poesía de Dostoyevsky, me parece, los rusos me tienen miedo, los rusos me tienen miedo, esta novela no llega a Dostoyevsky, ni, ni, es que Dostoyevsky, te mete ahí en la mente una cosa, es un actor psicológico, de verdad, yo creo que mucha de la psicología actual se ha sacado de Dostoyevsky, entonces ahora, en manada no, a grupillos vamos a irnos y en diez minutos, lo que me duele un pulso es los gigantones, empezamos el recital, y nada, la novela está ahí, he traído muy fácil que diez, y estamos, y salís ahí un poco a fumar, y luego esperar, esperamos un recital, tenemos 25 temas, ayer raudas también, y gracias, ahora empezamos, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.